El paisaje protegido de Costa de Centejo es una verdadera joya natural, desconocida, porque en muchos casos solo se puede acceder desde la costa y realmente merece la pena que se conozca. Forma parte de la red canaria de espacios naturales protegidos, pero es muy importante por sus valores naturales y fundamentalmente estéticos. El paisaje protegido de Costa de Centejo tiene unas 401 hectáreas y básicamente engloba una banda desde la costa un poco hacia el interior. Creo que nos sube de los 275 metros de altura y los límites están por un lado en la zona de Lancón o Santa Ana en Santa Úrsula y en la punta de la mesa por el este en la zona de Tacoronte. Es una costa que tiene una relevancia geológica muy importante. Todo este relieve está asociado por un lado a un deslizamiento gravitacional que se produjo hace aproximadamente unos 860.000 años. La base de eso tiene aproximadamente entre 694.000 años y unos 520.000 según dataciones diferentes. Eso es la base del acantilado. A veces vemos también cauces de barrancos rellenos, vemos muchísimas columnas de basalto. Después de los basaltos y de los piroclastos, muchas veces vemos en determinadas zonas, sobre todo en la zona de la Quinta, vemos otro tipo de material volcánico que son las fonolitas, que son muy ricas en sílice. Entonces tenemos una serie de roques, como puede ser el cagado o la rapadura. Tenemos la zona del negro, el roque de la playa. Tenemos una serie de elementos que se han ido quedando fuera de lo que es el propio acantilado, pero cuya estructura geológica es prácticamente la misma. Pues tenemos por un lado el cinturón a los filocosteros, estas plantas amigas de la sal. Tenemos unos ejemplares de cardones espectaculares en todo ese acantilado de Santa Úrsula, como es el cardón altabaibal. Y luego ya nos iríamos a todo lo que son los vejeques, los pongarillos, las gomeretas. En fin, hay una enorme variedad. En la fauna destaca sobre todo la bifauna, aparte de la presencia de reptiles. Por un lado tenemos aves marinas, como la pardela o el petrel de vulve. Y después tenemos también presencia de rapaces, como los cernícalos. Cada vez tenemos más presencia del alconta carote. Y luego tenemos herrerillos, lavanderas, tenemos capirotes, aves paseriformes. Era una zona de poblamiento aborigen, porque hay presencia de barrancos con cuevas. Y en esas cuevas había posibilidad de habitar y había posibilidad de hacer enterramiento. Muchas de ellas son muy amplias. En general, como digo, el paisaje protegido es un verdadero espectáculo. Y es una joya que toda la gente de Santa Úrsula debería conocer, debería proteger, debería conservar. Porque siempre siguiendo esa máxima de conocer para conservar, si nosotros conocemos el entorno donde vivimos y conocemos esa costa muy bien, estoy seguro que vamos a querer respetarla y conservarla. Y realmente es para sentirse orgullosos de esa costa y querer protegerla.